Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. ¿Cuántas veces te voy yo? ¿Perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces te voy yo? ¿Perdonar al que me ofende? Setenta veces siete, setenta veces siete, perdonarás a tu hermano. Mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros, como Dios he amado, como Dios he amado, os améis también vosotros. Ven y acércate a Jesús y confiesa tu pecado. Ven, acércate a Jesús y confiesa tu pecado. Porque justo es nuestro Dios, porque justo es nuestro Dios y fiel para perdonarnos. Porque justo es nuestro Dios, porque justo es nuestro Dios y fiel para perdonarnos. Porque justo es nuestro Dios, porque justo es nuestro Dios y fiel para perdonarnos. Porque justo es nuestro Dios, porque justo es nuestro Dios y fiel para perdonarnos. Porque justo es nuestro Dios y fiel para perdonarnos. Porque justo es nuestro Dios y fiel para perdonarnos. Porque justo es nuestro Dios y fiel para perdonarnos.